Esta es la entrada a Jalapa 2000, aquí el problema de los baches es pan de todos los días. Casi siempre ha sido lo mismo, y o sea la bronca es que vienen y nada más ahí, bueno como ahorita miren los vecinos, no sé, alguien pasa y le echa tantito escombro ahí, pero pues no sirve de nada. Estos costales los colocan sobre los hoyos que están en el pavimento. Y como aquí hay muchas partes, aquí en Jalapa, no solo es aquí. Pues la verdad está muy mal, ya tiene mucho tiempo que hay problemas en estas carreteras, más que nada, y pues para las personas que tienen coches, pues sí les afecta demasiado. Pues tanto coches particulares como taxis, se les han reventado lo que son las llantas. Está muy feo, se ve muy mal, y aparte ya van como cuatro carros que veo que se quedan ahí. Apenas ayer uno se acaba de quedar ahí sin llanta. Yo ya llevo dos llantas, que se les hacen hoyos, una se me reventó en un hoyo que estaba acá arriba. No, 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 no.